Cuántas veces estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo en las buenas horas